Música Hola platanitos que tan, soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el episodio Número 4 de Skyblock Survival Y como no, nos encontramos Aquí acompañados al señor Manuel Restón Canarias, Manuel Mira, 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 le gustan los cactus Como a mi, Manu Hola, Manu Míralo, está triste, que te pasa Manu Que no, que es que hoy no vine al episodio Tengo pereza, no voy a grabar, fuera de aquí Hoy no voy a trabajar para ti Me voy al ring, venga, hasta luego Me vas al ring Déjame tecanquilo en mi mundo Bueno, ahora no es un ring, ahora es, ya lo vimos en el episodio anterior La zona de mod masiva, ¿sabes? Hombre, es Mayweather contra Pacquiao Eso hay que repetirlo, que seguro que a la gente le ha molado Bueno, decimos seguro, porque como siempre Sabéis que grabamos los dos episodios seguidos Hemos estado haciendo un par de cosillas Que estamos aquí entre episodio y episodio Manu Mira allí, mira allí ¿Qué, qué, qué pasa? Festiva, pero la vaca se va a suicidar, tío ¡Eh! ¡Adiós conejo! Yo creo que se están poniendo de acuerdo para partirnos la cabeza, ¿eh? Sí, yo creo que se están haciendo los bobos O sea, como si, mira, nosotros nos suicidamos Pero luego, cuando hagamos las camas y estemos durmiendo Van a venir todos, ¿sabes? Juntos Los espíritus, ¿no? Y nos van a matar, tío, sí Va a ser como en plan apocalipsis Pero animal, ¿sabes? Madre mía, madre mía, el logro de chupavacas, ¿sabes? Cuidado, no, ese conejo Ese conejo es niga, déjalo Es mi conejo Oye, pues con la broma estamos consiguiendo un montón de comida Más, y cómo se te va la castaña Oh, yeah, nena Hombre, y tu conejo de zombie, o sea, aquí mira, mmm, qué rica la carne de zombie Oye, papito Masi, Masi, no sé si te has fijado, pero ya creció ¿El qué creció? Nuestro, nuestros cultivos, mira Allá, al fondo Oh, perfecto, vale Pues bueno, entre episodio y episodio Manu estuvo haciendo un par de cosillas En lo que yo configuraba el action Porque recordemos que formate el ordenador y demás Y tenía que hacer pruebas de sonido Para si se le escuchaba bien a Manu Porque en el anterior se le escuchaba un poquito alta Así que le he estado bajando el volumen Demasiado Y mientras tanto, pues ha crecido de nuevo la calabaza Ha crecido Hermelón De nuevo no, por primera vez Bueno, entre que la plantamos otra vez Y creció, pues bueno, digo que creció de nuevo la plantita Bueno, eh, da, 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 ya me quise, ¿no? Da, 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 da Y también, pues, Manu estuvo haciendo las formas del ring Porque recordemos que espagnaron mobs en la parte superior Y había esqueletos francotiradores Que encima no les podíamos ir a pegar Porque estaban a tomar por cuba Así que bueno, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Vale, Manu, ¿qué te parece si Empezamos a hacer la zona esta de las granjas? Mira, yo incluso ¿Cuánta tierra tenemos? A ver, voy a mirar Vamos a ver cuánta tierra tenemos Seis solo No sobran seis Tenemos seis de tierra Vale No sé cuál es la condición de spawneo de estos animales Porque ya veis que spawnean Es que spawnean tanto aquí abajo como aquí arriba Entonces No, no, spawnean arriba pero se están tirando abajo Solo pueden spawnear en lo verde ¿Sabes lo que tendríamos que hacer? Pues yo creo que tendríamos que quitar todos los árboles estos Y hacer una zona aprovechando todos los bloques al máximo Y ya sabes que con poner un bloque de tierra Poner un árbol encima va a crecer, ¿sabes? O sea, hacemos una tierra de full verde Así que bueno, venga, vamos a empezar Ah, mira, yo incluso tengo un hacha Pues perfecto Vale, vamos a ver si el dios de sapling nos da suerte Eh... Tenemos sapling blancos, ¿no? Más de uno Sí, 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 y madera Una cuestión, niga Dime cuestión Esta zona Bueno, sapling blanco creo que ya no nos quedaba ninguno Acaba de caerse uno al vacío, de hecho ¿Sapling blanco? Sí Esta zona la vas a dejar solo entonces para animales, ¿no? Y ya cojo tierra yo y por ahí plantamos árboles, ¿no? Sí, o sea A ver, podemos dejar esta zona O incluso, a ver Podemos hacerlo lo más eficiente posible, ¿sabes? Saber que a lo mejor vamos a plantar Dos melones, dos sandías Pueden... O sea, aprovecharlo al máximo No dejar ningún bloque No dejar ningún bloque solo, por así decirlo Madre mía Vale, vale, vale La que se está liando a bicho, vale Bueno, comanqueño cuático sapling ya, por lo menos A ver Es perfecto, mi friend Ah, sí, sí, sí Tenemos dos blotes Dos blotes Dos blotes Tenemos dos blotes Tenemos dos blotes Dos blotes aglindulce Tú chino, tú china Es chino Vale, vale ¿Cuántas nos han dado? Eh... A ver Toma Semillicas por aquí Y... Dame, dame Semillicas por allá Toma una asada ¿Vale? Vale, perfecto Y toma un golpe ¡Uy! 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 Salida ¡Uy! Vale, voy a coger el cubo Ah, por el cubo Pues nada más, sí Yo y mis santos ovarios Sabes lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer? A ver A farmear ¿Vas a farmear? Vale, a ver A farmeico rico Yo, por si acaso Voy a ir dejando las cosas Que no me hacen falta Por ejemplo La semilla, ¿sabes? La semilla la voy a dejar ahí Por si acaso Entonces Ah, bueno, no, 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 no Hasta el retraso Vale, a la semilla Y era lo que ibas a hacer Mira, hay una cama, ¿eh? Vale, una cama Pues reto completado Bueno Medio reto Porque Claro que esto está hecho Para subir al de un jugador Entonces vamos a multiplicarlo Por así decirlo Dos camas Vale Entonces ¿Qué podemos hacer aquí? A ver Eh... Podemos cambiar el agua Masi, Masi ¿Qué, qué, qué? Masi, Masi, Masi Mira esto Es que no los voy a matar No, no, no Dos pollos Dos zombies No, no, no Tres, tres, tres Que te matan, que te matan Que esos petan huevos Que esos petan huevos Cuidado Sí, sí, claro que petan huevos Son gallinas, tío He matado a Masi Que me matas tú, tío Esqueleto, francotirador Que le está pegando al zombie Es un traidor Estás terciorando a tus compañeros ¡Lul! Que me salga a volar, tío Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Queda un pollo ahí debajo, ¿no? Debería de quedar Aquí había uno Sí, se habrá suicidado Ya sabes cómo son de especiales Pues sí, se ha suicidado Vale, entonces Lo que voy a hacer Es como una especie de Backup Por así decirlo De la zona esta de tierra Voy a ponerle slabs Por toda la parte de abajo Para así poder quitar los bloques Y que no se vayan A la puta Por así decirlo O sea, con cuidado Que no se vayan a la verga, mi chico Que no se vayan a la puta Y voló por ¡Lul! Que ha explotado ahí Madre mía ¡El creeper acaba de estaller! El destrozo total ¿Sabes? Lo llama Restos que no he puesto Es asesinado Pero no es nada ¡No me río! Ya me vengué Madre mía Te lo vas a tomar por cuya Ay, Dios Madre mía Hay que tener mucho cuidado con eso Yo creo que Pondría una puerta o algo Por si acaso Vale Sí, sí, hay que hacerlo Vale, voy a coger un pico Dios, tengo un montón de miedo Me voy a llevar las cosas de aquí O sea Vale Manu Dime que Madre mía Mis queridos Vean, tío Que te diga que qué, mi amor Vale Yo creo que Voy a poner esto aquí ¿Tienes un pico encima? Eh, no No, tío Pues te lo has encerrado Y me está matando Hay un esqueleto invisible Más, si hay un esqueleto invisible No lo veo Me está reventando ¿Cómo que no sirve? Lo estoy viendo yo hasta ahí, tío ¿No lo ves? No Lo acabas de tirar Lo acabas de tirar O sea, estaba aquí, tío Sí Lol, no lo veía No, no, te lo juro, por Dios Lol, pues qué raro O sea, te veo como te estás pegando un esqueleto Y tú en plan Estoy todo ciego No veo nada Vale Voy a poner las cosas en el otro cofre, eh Que este ya está lleno Cuidado, no está bien el creeper, eh A ver Un creeper en Minecraft Voy a dejar estos brotes Entonces, lo que voy a hacer primero Es el pequeño vaca Mira, voy Voy a encerrar al conejo niga, tío Correjo Correjo, correjo Conejo niga Aquí abajo A ver, voy a encerrarlo, eh A ver, por aquí A ver, por aquí Por aquí Ya está Encerrado No puede escapar Tenemos un conejo encerrado, mano Yeah, madre Vale Aquí huele a conejo encerrado Ok En serio, Masi En serio En serio Tenías que hacer la caca de chiste ese que has hecho Bueno, no es un chiste Es como la de aquí huele a gato encerrado Pues, a conejo encerrado Ah, no lo había pillado Gracias por aclarármelo Badum Vale Ya lo voy a terminar, eh Ya lo voy a terminar Y por cierto que, bueno No lo había contado ningún vídeo Y es que eso Tardamos un montón Porque lo dijimos en el anterior episodio Pero tardé un montón en grabar este episodio Bueno, en general tardamos en grabarlo Porque, eh Tenía planeado Hacer una pequeña reforma En mi cuarto Porque Creo que hacía como siete u ocho años Que no lo pintaba Y ya estaba cansado del color azul De toda la vida Y de las rayas de atrás Porque ya estaba aburrido Y me fui con mi padre A Lorde Merlin Nos compramos ahí un bote de pintura Y dije, pues mira Vamos a pintar el cuarto ¿Y qué pasa? Que estuvimos Todas las lunes pintando el cuarto Pero Eh, claro Ese es el rey, ¿no? Cuando una pared está en rojo y blanco ¿No? Y luego le das un color azul Pues no se queda bien, ¿no? De una pasada Entonces tuvimos que darle dos pasadas A todo el cuarto Con lo cual estuvimos Hasta el día siguiente O sea, yo Ese día dormí en el sillón En el sofá De aquí De la sala de mi casa Y el cabello es cachado Porque claro Dormí ahí en el sofá Todo encogido Pues un poquito he hecho una caca, ¿no? Pero bueno Ya está todo listo No sé si se me escucha A lo mejor con un poco de eco Es que no sé Que A lo mejor son paranoías Se me escucha perfecto, princesa mía Perfectísimo Ahí te veo Vale, cuidao, Manu Cuidao Cuidao, Manu Cuidao, Manu ¿De qué? No, no me mates No me mates Que estoy cargado, ¿eh? No sabes lo que he conseguido hacer, niga ¿Qué has hecho? He conseguido Que un esqueleto maté a un creeper ¿Y te ha dado un disco? ¡Tan tan chido! A ver Loli, encima el disco roto este Que es el que Este disco se escucha Este disco es una rayada, ¿eh? Sí Pero nunca podemos reproducirlo Porque en esta serie No podemos conseguir diamantes Para poder hacer una Una jukebox Y poder reproducirlo Así que ese disco En un marquito Lo vamos a poner aquí En la esquina del portal Porque nunca lo vamos a poder reproducir Pobre disco Pobre disco O sea, va a estar ahí en plan No nací para nada, ¿sabes? Pues así se va a sentir el disco Nací para nada No sirvo para nada Bueno, sí Para coger polvo Nací para nadar ¡Ja, ja, ja, ja! Cogerá polvo, ¿sabes? Vale Voy a hacer un bordito por aquí Yo no sé qué estarás haciendo tú Pero yo me lo estoy pasando aquí De miedo Farmeando, ¿sabes? Me estoy haciendo un poco La del nia, ¿sabes? Yo Yo te pensé que estaba bien Por la aventura, ¿sabes? Con las Con las Con las botellas rusas Y con todo, tío Menudo troll Vale, a ver Estoy escuchando Es que Han cambiado el sonido del conejo O es que para textura este Cambia el sonido del conejo, tío No tengo ni idea Parece un bicho O sea, en plan Sí, sí, sí No sé, es una rayada ¿Cómo, cómo es? Si rompo esto Me dará la semilla Bueno, da igual, ¿no? Dios, que me mata Que me mata Que me mata Tengo tres colesones y medio, loco Vale, sí Sí me da la semilla Sí me da la semilla Vale, vale ¡Eh! ¿Baja? ¿Qué? No, de esta no me la ha dado Pero bueno, da igual Tengo más semilla ¿De qué era? De calabaza Pero hay más ahí, ¿eh? Sí, sí, tenemos más ¿Dónde lo vas a replantar? Para ponerte yo debajo la... A ver, yo lo haría aquí En plan simétrico Mira, aquí O sea, planta En todo el cacho este, ¿sabes? Todo esto para plantar ¿Qué has hecho aquí, loco? ¿Qué has hecho aquí abajo? Pues, no, 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 no Es simple para no perder los bloques de tierra Ah, ¿qué era para cerrar el conejo? Pues ya está Ah, para cerrar el conejo ¡No! ¿Lo has matado? No, no, no ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Está tu crisis? Espérate, espérate No lo mate Conejo Está llegando el pico a su destino No lo mate No lo mate Conejo, mate Conejo Es flipado No Conejo No, 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 no Por favor, déjalo ahí vivo Déjalo ahí, déjalo ahí Viviendo al límite Venga, ahí se va a quedar Pero se va a tirarlo, ¿sabes, no? Pues no lo sé Pero bueno, el conejo Nooo Nooo Es flipado Malamente Yo aquí currándome los pasillos Para que esto sea bonito Y el tío ahí, ¿sabes? Liándole ¿Tienes una salida encima? Eh... Ah, no Hay aquí No, no Pero da igual Hay otra aquí Hay otra aquí Hay otra aquí Hay otra aquí Vale, no pasó nada Era un simple conejo, ¿eh? Que no os cabréis en los comentarios Conejos Cabrearos, cabrearos Que me la pela Tien mil, ¿sabes lo que me la pela? Me la pela un montón Dios, me acaba de dar Un mini infarto en el corazón, ¿sabes? Porque digo Mira el cofre Y no están en las semillas Y digo ¿Y la semilla dónde están? En el otro cofre, Massi En el otro cofre Que lo habías guardado aquí Es que No, me va a matar Me va a matar, me va a matar ¿Quién te va a matar? Oh, oh La que Mano, mano, mano El creeper Los cofre Los cofre Los creeper No El creeper El creeper El creeper Dios No has estrozao nada Que ha sido eso, ¿no? Porque son slabs Y rompen solo un bloque, loco Es verdad ¿Ves? Es que yo esto lo hice con cabeza Yo lo hice pensando justamente en eso, ¿eh? Que lo sepas No es casualidad lo que acaba de pasar ni nada No, no, no Es que yo soy un proazo, ¿vale? Sí, sí, sí Bueno, pues yo tres corazones tengo solo, ¿eh? O sea que A ver, primero voy a hacer esto A ver Aquí vas a poner Te voy a decir una cosa Perdona que te interrumpa Un momento Tú no eres muy inteligente, ¿no? ¿Por qué? Toma, toma, anda ¿Eh? ¿Qué tienes comida? Filla eso Y no Estaban en los cofres Y tú comiendo carne zombie, loco Hombre, yo que soy especial Tenemos ahí Carne de primera categoría Y tú comiendo carne potiquía Vale Entonces Vamos a hacer que esta fila completa Sea de cultivos Por así decirlo A ver Desde A ver, sería Voy a poner estos bloques por aquí Aquí ponemos el agua Hasta esta zona Entonces simplemente aquí echamos la asada Plantamos las semillas Y que crezcan Vale Movísima, casi así me tenía directo Te lo acabo de descubrir Pero Ahí lo Acuérdate también que necesitamos una zona Para los champi, ¿vale? Y para la caña de azúcar Ah, es verdad Es verdad Para ser super champiñón, tío No me acordaba, ¿eh? ¡Lolololol! ¡No! ¿Qué? Estás a punto de verlo 3, 2, 1 Tomas por culo 12 niveles ¡Hala! Bueno, te estaban en los niveles No sé qué ha pasado Que se me O sea, he puesto una losa Y me ha desaparecido en los pies, tío Y hasta el fondo A mí eso me pasó ayer, tío En Skyward O sea Estaba en plan jugando En el mapa este nuevo En el de Ice ¿Sabes? Y quedaba un tío Y empiezo a hacer puente Y pongo un bloque Desaparece Y me caigo Tío, ah, pues muy normal todo ¡Lolol! O sea No sé, cosa muy rara Vale Lo he pensado esto mejor Y he dicho, mira Más fácil Por ahora solo tengo 4 semillas de esta Y 4 de esta Entonces, ¿para qué hacer esto ya Y limitarlo? Sino simplemente, pues Hago una fila de melones Y otra de calabazas Ahora, no sé cuál es cuál Creo que estas calabazas Y estas melones No lo sé Pero bueno Vale, un inciso ¿Vas a hacer una fila de melones? Sí O sea, una fila de melones Y otra calabaza Y una pregunta ¿Cómo te vas a poner encima Si solo estás tú solo? O sea, ¿cómo te vas a poner en fila Si solo eres una sola persona? Eh... Pfff Ha tardado en pillar el chiste He tardado, eh En verdad, he tardado ¿De qué está hablando? Estoy espesito, tío Estoy espesito Mira, a ver Y lo que he hecho aquí ahora Diréis Pero, Massi ¿Por qué pones 4 bloques aquí? Pues simplemente Hay veces que Aquí Vale, encima este lo puse mal Y este también lo puse mal Así de mongolín soy Hay veces que le da al melón Con la sandía Por crecer Para el lado que tú no quieras Que crezca Es decir, este puede crecer Tanto para aquí Como para aquí Entonces Pongo un bloque Y así ya le limito Para que aquí no pueda crecer Y crezca Como yo quiero, mi chico Así que Así de fácil ¿Qué está haciendo? No se ha puesto a ver Vale Le he quitado el sonido De la lluvia Vale, lo tengo aquí a 25% Música no Y clima no ¿Por qué? Porque, a ver Voy a contar una pequeña historia Que es que Mi micro Tiene Bueno, un problema No El problema no es del micro El problema no tiene más El problema es del ordenador No Sino que, a ver Con el micro, vale Siempre hay un ruidito de fondo Que es en plan Pi Muy leve, muy leve Entonces yo Utilizo un programa Que se llama Audacity Para quitar el ruido Y claro Si pongo El sonido de la lluvia Todo el rato de fondo Es un lío O sea, se escucha super mal Entonces simplemente Pues mejor lo quito Y ya está No molesta nada Porque es que a mí Me raya la cabeza también Un poquito ¿Qué estás haciendo aquí? Me gusta cuando Masi Está en modo corta rollos ¿Sabes? Que está pensando En una cosa Para decirla de corrido Y le da igual Que digas un chiste Que te cagues en su vida Le da igual O sea Él Da igual O sea No te va a dar bola En modo tutorial Hasta que no termine el tutorial No He hecho Uno de los mejores chistes De mi vida Y ha pasado desapercibido Tío O sea Es que Me cago en tu vida Chaval No Qué chiste El de Bullying is real Qué chiste Qué chiste Me cago en tu vida Ay Dios Bullying is real Bullying is real Vale Tengo aquí Quise tierra Ahora no me tire Bueno Mira Es que mejor Manu Que no Que no te voy a tirar Loco Dios Qué asustos me has dado Tío Pensaba que te habías caído Te habías muerto Te lo juro Y cayó por la bolada Ah También Vale Estoy diciendo A ver Aquí me falta algo Los castos los movemos ahí No Los dejamos ahí mejor Donde están Para poder inmolarme O no Vale Entonces nos quedaría Solo por hacer La granja de trigo Que para hacer Granja de trigo Necesitamos Bomb meal Para coger Hierba Y hacer Semillas Tengo algo de bomb meal Tienes algo de bomb meal Vale Pues espérate Vamos a calcular Esto un poco Creo que es el momento De llevarnos esto de aquí Porque aquí ya tenemos Agua infinita Por todos lados Así que voy a hacerla Allí mejor Y así todos contentos Vale A ver Donde pongo Agua infinita No sé Pero más La zona de la zeta Donde las quieres hacer La de la zeta gigante Hacemos dos zonas especiales O sea En plan Me refiero Nos hacemos dos casas zetas gigantes Ya que hay un objetivo Que es hacer zetas gigantes Podemos hacer dos casas zetas ¿Sabes lo que te quiero decir? Dos super zetas De esas épicas Sí Y ponerles puertas Y tú vivir en una Y yo en la otra Pues así Encima hacemos el doble El doble El doble De la doble casa También Porque tenemos que construir Una casa O sea que No lo hemos marcado Porque para nosotros Esto no es una casa Esto es como No sé Algo raro No sé Para mí esto no es una casa Está claro Vale Esto lo he puesto mal Lo quito Lo quito Lo quito Rompete Adiós Bueno a mí esto me está quedando Yo como siempre Yo estoy con mis labores De ¿Cómo serían? Labores decorativas ¿No? Son labores Sí De spawneo de mod Evitando Evitando que spawnee Cualquier tipo de mod En cualquier momento Y oh Espera Espera Ahora creo que como hay un montón De verde ocupado Ahí no se van a generar tantos animales De hecho mira que en este episodio Apenas han aparecido También es verdad que estamos aquí encima ¿Qué vas a cambiar esto por tierra? Sí voy a quitarlo No pero igualmente Vamos a quitar toda la tierra Vamos a hacerlo lo máximo eficiente posible Y yo creo que Me acuerdo que en el otro Tomas por cubo Apenas con un par de bloques De hierba Ya spawneaban Ya eh A lo mejor necesita árboles ¿Te acuerdas como teníamos la otra zona? Con árboles Una cascada ¿Te acuerdas tío? Qué bonito era todo Entonces nos fue un montón la castaña Ah mira Las hechas más eficientes Está guay Está guay Néstica La primera serie a tomar por cubo Era preciosa tío Una pregunta Dime ¿Podemos ahorrar más bloques? Si hacemos una cosa Eh ¿El melón y la sandía Tienen que crecer encima de hierba O puede crecer en cualquier otro bloque? Puede crecer en cualquier bloque Entonces pues podemos quitar estos de aquí Y estos de aquí Acaba de descubrir América No me acordaba Si, si Puede crecer en cualquier bloque Vale Voy a quitarlo Quítalo tú Y yo lo sustituyo por piedra Rómpelo tú Debajo ya hay losas Así que no te preocupes Vale Ahí está Vamos a ver a bloques A qué nivel Te funciona a ti el cerebelo ese Si, si Hoy estoy Estoy sembrado hoy Ahí está Jajá 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 Yo lo he dicho en serio La primera vez que he llegado algo en serio Y me salen chistes Jajá Ya, ya es que lo llevas en el gen Tus conscientes te traicionan ya Vale Y por qué aquí no sigues poniendo Ah, porque Ah, porque no hay más Claro Y pon aquí una losa también Para que no crezca mal Toda más, sí Oh, gracias Very thank you Eh Para aquí que va a crecer La caña de azúcar Y aquí en medio que vamos a poner Yo ponía Más caña de azúcar Y ahí iría Uh, el trigo Ah, lo podemos dejar así Porque va a coger el agua esta ¿Sabes? Espera, 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 espera Espera, 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 espera ¿Qué? No, que no se pierda la tierra Vale Eh, podemos hacer simplemente Mira, te digo, ¿vale? Dime, dime ¿Qué podemos hacer? Que esta zona de aquí Sea Eh, la de en medio La zona de trigo ¿Esta sola? Sí Y Vale, de momento Esta es de caña de azúcar Esta es de trigo Y esta es de calabaza Incluso podemos poner un poco de trigo aquí arriba ¿Sabes? Sí, es pa' que quede bonito Más que nada Vamos a quitar esto Así Pisa, pisa Eh Y así nos sobra tierra Pa' llevarla a otro lado Y hacer, pues, una pequeña Zona de De intento de spawneo De conejitos O de vaquitas O de O de lo que sea, ¿vale, tío? No me agobies, ¿eh? No me agobies No te agobies, tío Tranquilo Coño, tanta preguntita ya Este chico Venga ya Pa' tu casa Yo no te he preguntado nada, tío No te rayes Siempre arriba Voy a poner aquí Las antorchas, tío Que no hemos puesto antorchas Madre mía Que luego aquí spawnea Tokiski, ¿sabes? Sí, sí Tú te quejas Pero tienes una manía De hacer las cosas mal Mira, igual que aquí, ¿sabes? En vez de hacerlo con losas No, está hecho con losas Pero el suelo está en una losa Fíjate Pero mira, se hace así Pero que esto ya está en una losa, Manu Sí, sí Pero mira, escucha, escucha Haces así Y así Y así Bueno Ven, melonsete Eh, ¿y esto? A ver Tú lo único que quieres Es que se nos llene Todo esto de zombies Y de cosas, ¿eh? Por lo que estoy viendo Tú quieres que nos partan el culete Bueno, como a ti te gusta Que te partan el culete Es que no me has entendido, Manu A ver Estaba bien igualmente Porque esto es un suelo Que estamos encima De un suelo de slabs Entonces Un bloque entero más arriba Esto es suelo de slabs ¿No ves que el agua está Medio por fuera? Pero no es bonito No es bonito Y si no es bonito A Manu no le gusta ¿Entiendes? No me tires, ¿eh? No me tires Que tengo encima Escúchame, escúchame Te voy a decir Todo lo que tengo encima ¿Vale? Tengo una espada de piedra Un pico de piedra Y siete slabs O sea, no me tires Puedo perder ¿Es bonito o no es bonito? Ahora sí es bonito Ahora sí es bonito Sí, sí, sí Ahora sí es bonito Sí, sí Me vas a decir que no Ahora es precioso Incluso lo podemos dejar flotando Que quedaría mejor Yo creo Hola Lo que se nos está quedando Se nos está quedando Pues No, que te da menos la mano No Siempre en la lava Que me quemo, tío No nos está quedando simétrico Esto no se nos está quedando simétrico Ya de un lado con el otro Pero bueno Yo creo que nos está quedando Una base muy, muy, muy chula ¿Eh? Pues cabrón, tío Menos el portal de KKS Que se ha generado ahí Que lo odio con toda mi vida Estos son nuestros Dos cofres supletorios Y encima Hay uno, ¿no? Que no se puede abrir Pero no porque está un bloque encima Sino porque es secreto Y tiene contraseña La contraseña Solo sabe Manu y yo Es la caja fuerte, ¿vale? Mira Mira lo que pasa Cuando uno intenta abrir El cofre Mira, Manu Intenta abrirlo Sin decir la contraseña A ver No se abre ¡No, no! Tío, que tenía encima Una espada de piedra ¿Por qué? Me acabo de perder Tienes bloques de piedra Y dos palos Eso no te lo perdonaré nunca Dame un besito Venga, te perdono Bueno, no Te perdono ya, tío Me perdonas también Venga, te pido Y además te perdono ¿Sabes? El retrasote Nada, pues bueno Yo creo que vamos llegando Este episodio número 4 por aquí Con esa flecha que tengo En todo el pulmón Así que Bueno, Platanita Hace este episodio número 4 Tienes ganando en mano El nigga tiene el pulmón en los hombros No, tío Mira Aquí si lo tengo en el pulmón Fíjate No está en el brazo Fíjate Fíjate A mí no me rechiste A mí no me rechiste ¡No! Bueno, pues hasta aquí llega el episodio número 4 De Skyblock Abajo en la descripción Tenéis todos los retos Que vamos completando Poco a poco Dejame en el canal de Manu Y continuaremos más adelante Como no en el canal de Redstone Ganarias ¿Algo que decir, Manuel? Sí, que me voy a dar un baño Porque la lluvia me está agobiando Así que bueno Hasta la otra, Platanitos ¡Adiós!